FENASCOL quiere transmitir información importante para las personas sordas y que sea útil en su incidencia. Para eso, hace poco publicamos esta guía. Guía simplificada para la inclusión de la población sorda de Colombia en los planes de desarrollo territorial. Además de esta publicación, pronto tendremos por el Facebook de FENASCOL una emisión en vivo de los 90 minutos de los derechos. En esta emisión tendremos como invitado a Edgar Bernal, asesor en gobierno del Departamento Nacional de Planeación. Con nuestro invitado estaremos hablando de cómo puede ser la participación de las personas sordas en los espacios de concertación de los planes de desarrollo departamentales y municipales. Abordaremos tres temáticas. Primero, información de cómo las líneas del Plan de Desarrollo Nacional se pueden articular con las acciones de los planes de desarrollo territoriales. Segundo, orientaciones en torno a cómo los lineamientos de la Política Pública de Inclusión Social se incorporan en los planes territoriales. Tercero, recomendaciones para la participación ciudadana en el proceso de formulación de los planes de desarrollo territoriales. Esta transmisión será el martes 12 de marzo a las 4 de la tarde. Invitamos a los líderes y lideresas sordos, pero también a toda la comunidad sorda para que se forme en estos temas que aportan a su incidencia. No se lo pierdan. ... ... Gracias por ver el video.